Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos al día cuatro de nuestros diez días de oración. Qué bueno que estás con nosotros. Te recuerdo compartir de una vez el link de este video con tus amigos y hermanos para que también vean este video. Además de comenzar a escribir ya tus peticiones, tus agradecimientos para que en un momento más nos unamos para orar por ellos. En esta ocasión, el tema de hoy es la lluvia tardía. ¿Qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Vamos a verlo en esta noche. Así que te invito a que así como estás, inclines tu rostro, adoptes una posición de oración para que juntos oremos. Amoroso Padre, en esta noche te damos gracias porque una vez más podemos unirnos para orar juntos a través, a pesar de las distancias, a pesar de cualquier cosa, Señor, te agradecemos por el maravilloso don de la oración. Dirígenos en esta hora, Señor, que todo lo que aquí se diga, cada texto bíblico, todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El texto clave, queridos hermanos, se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 23, donde dice Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Qué maravillosa promesa la que registra el libro de Joel. Saben, hermanos, el agua, la lluvia tiene un significado muy especial en la palabra de Dios. En el templo, en el templo terrenal, en el santuario que estaba, que tenían los israelitas, había un lavacro donde los sacerdotes se lavaban las manos y para poder participar en el templo, el agua aparece cuando somos bautizados, somos bautizados en agua. Cuando Jesús inició su ministerio, él fue bautizado en agua. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles se reunieron en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo, bajaron y comenzaron a predicar la palabra de Dios con poder. Y entonces Pedro se puso de pie y comenzó a hablar haciendo referencia a este texto que se estaba cumpliendo, ese texto en esa ocasión. Esa fue la lluvia temprana, pero este texto nos dice que Dios va a hacer caer la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es decir, si en ese momento fue derramado el Espíritu Santo con tal poder, entonces Dios promete que va a ocurrir algo similar. Nuevamente la lluvia tardía. Miren lo que dice una escritora cristiana muy popular en un libro llamado Conflicto de los Siglos, opinando al respecto. Antes que el juicio de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca antes desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esto es lo que nos dice el texto de Joel. Va a haber un avivamiento. Dios va a derramar nuevamente con poder su Espíritu Santo sobre la tierra, queridos hermanos. Eso va a ser algo maravilloso. Pero ¿qué condiciones tienen que pasar en tu vida para que tú seas lleno del Espíritu Santo? Vamos a ver en esta noche cuáles son esas condiciones. La primera condición es sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por él. Debemos orar por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Debemos orar. Debemos sentir esa necesidad. Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo no quiero seguir igual. Yo no quiero ser un cristiano mediocre. Yo quiero ser lleno de ti. Tenemos que orar. Tenemos que pedirlo. Dice la palabra de Dios en Zacarías 1.10. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Es decir, el primer requisito, hermanos, es que pidamos al Señor que podamos recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es la siguiente condición? Experimentar primero la lluvia temprana. Todo individuo debe comprender su propia necesidad. El corazón debe ser vaciado de toda contaminación, limpiado por la morada interna del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu Santo sigue actuando en la vida de las personas que permiten que Dios actúe en sus vidas. Pero para tú formar parte de ese gran ayudamiento, primero tienes que haber recibido la lluvia temprana. Tú necesitas hoy en día sacar de tu vida todo lo malo, todo lo que te contamina. Recibir el Espíritu Santo hoy en tu corazón para que cuando este momento tan precioso ocurra, tú también puedas formar parte de esto, querido hermano. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3 versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo. Así como él es puro. Tenemos esa esperanza, tenemos la esperanza en que Jesús va a regresar a esta tierra y si amamos a Jesús tenemos que purificarnos. Tenemos que sacar de nuestra vida todo lo que sabemos que está mal. ¿Qué es lo que está mal en tu vida, querido hermano? ¿Qué es lo que tú sabes que no está mal? Mira, analiza tu vida, el amor al dinero, el amor al yo, no sé, no sé, pero tienes que sacarlo de tu vida, querido hermano. El siguiente requisito es estar dispuesto a ser usado y guiado por el Espíritu Santo. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. No podemos emplear el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Debemos estar, debemos tener plena conciencia que el Espíritu Santo no es ninguna herramienta que nosotros podamos usar. Hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo es como un poder. Y luego, yo no sé, pero si ustedes lo han visto, pero en internet hay cantidad de videos de gente que hace un montón de payasadas tirándose al suelo y haciendo tantas cosas porque creen que el Espíritu Santo se puede usar. No. El Espíritu Santo no se puede usar al antojo. Hay personas que le quieren ordenar a Dios. Yo ordeno, yo declaro. No. Tú tienes que dejarte usar, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo no te voy a decir qué hacer. Tú sabes, tú eres perfecto, tú eres bueno. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Tú tienes que tener esa disposición para ser lleno del Espíritu Santo. Querido hermano, dice Filipense capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios es el que nos va produciendo todo eso en nuestra vida. Así que, dejemos que Dios nos use. Déjate usar por el Espíritu Santo. Sométete a Dios. La siguiente condición es que tenemos que eliminar las disensiones. Antes del día del Pentecostés, los discípulos se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Qué maravillosa promesa. Hecho capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Hermano, yo quiero invitarte. Yo no sé, siempre, desafortunadamente en la iglesia, siempre hay que pequeñas murmullos que me dijo, que me hizo, que no me gusta, que esto, que el otro. Hay ese tipo de cosas. Pero tú necesitas, hermano, hacer todo eso a un lado, porque no vas a poder recibir el Espíritu Santo si tú no estás bien con tu hermano. Quiero decirte, querido amigo, que esa persona que a lo mejor te ha hecho daño, que a lo mejor has dicho que tú a lo mejor no entiendes por qué es así y dices, ay, que se lo lleve, que descienda fuego. Quiero decirte, hermano, que ese hermano está luchando con su vida, que ese hermano también ama a Dios, que ese hermano también tiene errores como tú y que le ha fallado a Dios, pero que está en la lucha, que está en nuestro equipo. Así que en lugar de hacerlo a un lado, en lugar de señalarle sus errores, tomemos de la mano y digamos, hermano, a pesar de nuestras diferencias, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir. Vamos a hacer a un lado todo lo que lo que es nuestras diferencias y vamos a poner la vista en Cristo Jesús. Es así como debe de ser. Tenemos que estar unánimes. Yo les contaba a los muchachos en el club, a los conquistadores en el club, un devocional que llegó de los de los bisontes llamados Omicmac. Son muy bonitos esos animales. Son como toros peludos. Pero estos animales, cuando viene un cazador, una fiera a querer atrapar a uno de ellos, ellos lo que hacen, se hacen bolitas, se juntan todos y ponen en el centro a los más débiles. Y entonces, si un depredador quiere atacar por un lado, ahí se juntan todos. Están hechos bolitas. Y entonces el depredador, cuando hacen eso, no pueden hacer nada. No puede hacerles daño ni siquiera a los más débiles. Así debe estar la iglesia unida, como los disontes Omicmacs. Unidos, el enemigo no podrá hacernos daño y podremos seguir adelante, pero tenemos que hacer a un lado todas nuestras disensiones, queridos hermanos. Y también la siguiente condición que tenemos que hacer es despojarnos del yo. Hermanos, esta es la parte más difícil, porque si no nos despojamos del yo, no pasa todo lo demás. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. ¿Sabes cómo es una persona que no se despoja del yo? Una persona que no se despoja del yo se ofende por cada cosa que pasa en la iglesia, ¿sabes? Es que no me saludaron. Es que dijo este, yo ya no quiero nada. Yo estoy enojado con todo. ¿Por qué? Han herido a su yo. Tiene el ego muy arriba. Se siente muy importante esa persona. Pero cuando una persona hace el yo a un lado, no le interesa. Ah, esa hermana no me quiere. No me da igual. Yo voy a seguir adorando a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo quiero aquí encontrarme con el Señor. A mí no me da. No me importa si me hacen eso. ¿Por qué? Esa persona ha sometido el yo. No le importa eso ya. Pero en la iglesia hay muchas personas que no someten el yo y se ofenden por cualquier cosa. Ay, yo quería ser el encargado y pusieron al otro. Ay, esa hermana me miró mal. Ay, ese hermano dijo esto. Ay, yo ya no quiero. Yo a lo mejor no voy a hacer nada. Y entonces porque no han sometido el yo. Pero miren, eso solamente lo puede hacer Dios en tu vida, querido hermano. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, nos dice Ezequiel. Dios nos quiere quitar todo eso malo de nuestra vida y quiere darnos un corazón de carne. Pero eso solamente Dios lo puede hacer, querido. hermano, pidámosle a Dios que nos ayude para que estemos listos cuando ese momento de el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía llegue a este mundo, hermanos. Yo no sé cuándo va a ocurrir. Quizá ya está ocurriendo. Quizá ya está ocurriendo. Quizá en este momento muchos ya están siendo llenos del Espíritu Santo y quizá tú y yo no, porque no nos hemos despojado del yo, porque seguimos teniendo contiendas, porque estamos más interesados por las cosas de este mundo, en hacer dinero, en construir una casa, comprar un carro, terminar una carrera. Y estamos haciendo las cosas de Dios a un lado y no estamos perdiendo la bendición. Nos hemos acostumbrado tanto a este mundo que vamos a perder la vida eterna que Dios nos promete. Pero ojalá, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos buscar a Dios y cumplir con cada uno de estos requisitos que nos da a través de su palabra, que podamos sentir la necesidad del Espíritu Santo, que podamos experimentar primero la lluvia temprana, sacar de nuestra vida lo malo, que estemos dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo y no a usarlo, sino a ser usados, que además eliminemos todas las disensiones, los pleitos que podamos tener para estar unidos, unánimes, que estemos dispuestos a despojarnos del yo para ser llenos del Espíritu Santo. Cuando eso ocurra en nuestra vida, entonces la oración en nuestra vida será, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo, mi yo débil y hazme semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Que esta sea nuestra oración en esta noche, queridos hermanos. Dios les bendiga.